Dile tú a mi gente por allá, que yo por acá me siento bien Que con una gringa me casé, y ahora sí que puedo hablar inglés O le digo algo que me amore, y ella dice baby what you say Entonces un beso yo le doy, imagínate tú que mame Que como están ellos o me vean, porque yo estoy muy bien o me guiar Y dile que por a mí no tengas fiar, aunque sé que vivo en la candela Desde aquí, desde Nueva York, aunque usted no me lo crea Con mi porórica en inglés, tengo mames everywhere Bebe aquí, desde Nueva York, aunque usted no me lo crea Con mi porórica en inglés, tengo mames everywhere Pregúntale a mi doña si es verdad Óyeme, aunque nadie me lo crea Tengo mames everywhere Tengo una mami que guarda huella Tengo mames everywhere Me lavo la ropa y no me pelea Tengo mames everywhere Yo llego tarde, me viste y donkea Tengo mames everywhere Tengo mames everywhere Oye mames como se oíste Tengo mames everywhere Me la dile, si la viga está en Borinquén Tengo mames everywhere Tengo mames everywhere Tengo mames everywhere Tengo mames everywhere Venga, mami, Sergio Igual Yo tengo una mami que no me pelea Venga, mami, Sergio Igual Yo llego tarde, me dice yo que Venga, mami, Sergio Igual Con esta bonita y recorre vuelve Venga, mami, Sergio Igual Díselo yo Venga, mami, Sergio Igual 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 Hay un bien, tengo mami bien fea Señor, y nos vamos de París, Salvador, Alberto Oye, pero que no me lo creas Tengo mami bien fea Yo, 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 tengo una mami bien fea Y cuando camino por la calle con la mami me gusta Tengo mami bien fea Mira, yo la quiero como sea Tengo mami bien fea Tengo mami bien fea